Bienvenido a CrossFit. A raíz de los entrenamientos que hemos ido publicando en CrossFit Academy, debido a que estos entrenamientos en muchas ocasiones están enfocados a principiantes que no están familiarizados con la terminología utilizada en CrossFit, pues había bastantes problemas o había líos de cómo llevar a cabo determinadas partes de lo que es el entreno. Uno de estos puntos conflictivos es el EMOM. El EMOM a mí me es útil porque acota el trabajo en el tiempo y así sé más fácil cuánto va a durar la sesión. Además, es muy polifacético porque lo podemos utilizar tanto para trabajar fuerza como para trabajar cardiovascular, como para combinar gimnásticos con fuerza. Por lo tanto, saber utilizarlo, saber qué significan las siglas y cómo trabajar de forma adecuada es interesante para todos. Así que hoy vamos a aprender qué es un EMOM en CrossFit. Lo primero que tenemos que saber es que EMOM es una palabra que es una abreviatura de otras en inglés que significa every minute on the minute, es decir, cada minuto en el minuto. A diferencia de lo que creen otras personas, esto no es realizar todas las repeticiones posibles, sino que el coach o el entrenador va a determinar un ejercicio con una serie de repeticiones que tú debes realizar dentro de un minuto. Lo que te sobra del minuto es tu descanso. Por ejemplo, un EMOM de 8 minutos de 5 dominadas. En total serían 8 rondas donde tú harías 5 dominadas, tendrías un minuto para realizarlas, lo que te sobre descansas, cuando acabe ese minuto vuelves a hacer otra vez esas 5 dominadas hasta completar esos 8 minutos. Eso sería el funcionamiento del EMOM. Vamos a ver casos prácticos de EMOM que son muy típicos, que es por ejemplo el Chelsea. El Chelsea es un girl, una chica, un benchmark, que es decir, es un word de referencia. Quiere decir que si yo hago esto, tendré en internet o a nivel global muchas personas que han hecho este mismo entrenamiento con los que me podré comparar. El Chelsea son 30 minutos y en cada minuto debemos meter 5 dominadas, 10 flexiones, 15 sentadillas. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a poner el crono. Normalmente los relojes tú los puedes configurar en CrossFit para que, por ejemplo, cada minuto ese reloj pite. Entonces, arranco el cronómetro y va a arrancar un minuto. En ese minuto tengo que hacer estos 3 ejercicios, es decir, las 5 dominadas, las 10 flexiones, las 15 sentadillas. Si lo acabo antes del minuto, que normalmente esto está programado para que llevemos un ritmo alegre y lo podamos meter, evidentemente depende del nivel de cada uno, andaremos más o menos justos, pues lo que nos sobre será el descanso. En total, 30 rondas, ¿vale? Este es un voz que es consistente, ¿vale? Sería un entrenamiento especial para hacer un calentamiento y hacer esto alegre para ver si conseguimos meter todas las rondas propuestas. El macho man es otro emón y aquí el tiempo es máximo. Por ejemplo, en este emón, que digamos que es más de acondicionamiento metabólico, prima más la caja, en este va a primar más la fuerza. Serían 3 power clean, es decir, 3 cargadas a fuerza, 3 sentadillas frontales y 3 jerk. Para esto hay un peso de referencia que es el estipulado, en este caso por CrossFit, y entonces ellos lo que te dicen es que tú con la misma barra tienes que hacer 3 cargadas, inmediatamente tienes que hacer 3 sentadillas frontales y luego con esa misma barra los 3 jerk. Todo eso lo tienes que meter en un minuto y lo que te sobra del minuto lo descansas. ¿Cuándo se acaba el entrenamiento? Cuando no seas capaz de meter todo esto en el minuto. Normalmente este tipo de walks, de entrenamientos, son pesados para acotarlos en el tiempo. Si fuera con barra vacía, pues igual estabas haciendo infinitas repeticiones ahí. Y te aseguro que seguramente un macho man, pues igual en 5 rondas ya te quedas fuera, ¿vale? Depende mucho del peso que meta cada uno. Estos son unos entrenamientos como más complejos, pero puede haber cosas más sencillas donde solo tengamos que hacer un ejercicio en el minuto. Por ejemplo, aquí tenemos un emon de 12 minutos, donde los ejercicios cambian, porque eso también es válido. 12 minutos y proponemos 4 ejercicios diferentes. Por lo tanto va a ser 3 rondas de esto, pero yo lo acoto en el tiempo. El primer minuto, hago 5 burpees, lo que me sobra es descanso. El segundo minuto, hago 7 flexiones. El tercer minuto, 10 sentadillas. El cuarto minuto, 24 simples de comba. Cuando acabo los simples de comba, me vuelvo otra vez al principio, para hacer otra vez lo del primer minuto. Si son 4 minutos, hago 3 rondas, cumplo 12 minutos, termine el emon. Normalmente, lo que hacemos en los entrenamientos es que la persona que no sea capaz de terminar uno de los ejercicios propuestos dentro de ese minuto, pues para él digamos que ese emon terminaría. Eso sirve para reflexionar, para una de dos. O he metido más peso el que me corresponde, o debo realizar alguna adaptación para yo, por ejemplo, estar dentro de ello. Imaginémonos, 5 burpees, siempre estaría el slow burpee o el burpee sin push up. Los push up, pues podríamos hacer las flexiones con las rodillas apoyadas. Para las sentadillas, en principio son sentadillas sin peso. Escalar esto, pues sería poner un cajón detrás para simplemente con el culo tocar en el cajón y volver a levantarnos. Y los simples de comba, pues ya sería cambiarlo por jumping jacks o por otra cosa. Normalmente, lo que encontréis cuando entréis en CrossFit Academy, pues a veces es más de este estilo, ¿vale? Porque los WODs son sobre todo para principiantes. Si queréis rebuscar en la web, tenéis cosas más complejas que se parecen más a esto para gente más avanzada. Normalmente a mí me gusta utilizar un ejercicio de fuerza, como puede ser una sentadilla o una dominada con lastre, y alternar con otro ejercicio, pues más estático, como puede ser un hollow o un plank, algo así, parado, ¿vale? Algo que nos exija con algo que sea más relajado para alternar minutos. Pero con esto podéis jugar con lo que queráis. Como sabéis, en CrossFit principalmente hay tres tipos de ejercicios, ¿no? Serían ejercicios cardiovasculares, la bici, el remo, el salto a la comba, los burpees. Luego habría ejercicios de fuerza, que son sobre todo ejercicios de halterofilia. Y luego serían los ejercicios gimnásticos, ¿no? El muscle up y todo lo que es trabajar en anillas o con peso corporal, o sea, más calisténico. Pues eso sería como la parte gimnástica del CrossFit. De esos tres grupos de ejercicios, tú en Hemon puedes ir combinándolo. Si tiramos más a ejercicios de halterofilia, ejercicios de fuerza, nos salen Hemons más para trabajar la fuerza. Si trabajamos más con peso corporal o más dinámicos, como puede ser el Chelsea, pues son más de acondicionamiento metabólico. Y luego podemos hacer híbridos. El Hemon, ¿para qué sería bueno también? Gente que está opositando para policía y quiere sacar más dominadas. Por ejemplo, puede hacer Hemon de 10 minutos, de 5 dominadas con lastre, ¿no? Se entiende que una persona que está preparando una posición de este tipo ya tiene cierta soltura en hacer dominadas. Podrá hacer 8 o 10 ya seguidas. Entonces lo que hacemos es, las que hacemos las partimos a la mitad. A esa mitad le vamos a poner un lastre, un chaleco de 10 kilos, 20 kilos, lo que creamos oportuno. Y entonces vamos a hacer durante 10 minutos, 5 dominadas cada minuto. Me pongo el lastre, hago 5 dominadas, lo que sobre descanso y así hasta completar 10 minutos. Al final, después de 10 minutos haciendo rondas de 5 dominadas, habrás acumulado 50 dominadas en 10 minutos. Que de otra manera, tal vez te pongas a ponerte lastre y a intentarlas hacerlas sin control, te quemes porque no respetes el descanso o porque vas demasiado afogado, digamos, y al final las he hecho 30. Entonces, con el emo muchas veces acumulas bastante trabajo sin darte cuenta. Así que nada, el concepto de emo, lo he dicho, en cada minuto, las repeticiones de todos los ejercicios propuestos y lo que sobre es el descanso. Espero que os sea de utilidad y espero veros en los calendarios de CronosFit a seguir entrenando, a seguir mejorando. Esto es CronosFit y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!